saludos y bienvenidos a es mandado ya en el canal hice un vídeo con un sinnúmero de nuevas funciones y cambios que ios 18 estará trayendo a tu iphone este año pero sorprendentemente todavía hay un sinnúmero de funciones que no te conté en ese vídeo y aquí te pienso contar algunos más que vas a poder encontrar con esta actualización así que comencemos comencemos hablando con la parte de la batería y es que cuando vas ahora a la parte de configuración y vas a la sección de batería en la gráfica donde ves cómo ha ido la carga que si tienes poca batería cuando lo has cargado etcétera ahora vas a poder ver estos espacios naranja y aquí lo que te está alertando es que estás utilizando un cargador que es un poco lento y es entonces pudiera darte quizás un problema a la hora de que la duración de tu batería se mantenga por mucho tiempo que no se dañe etcétera pues aquí vas a poder ver cuando exactamente utilizaste un cargador que no es muy rápido que digamos para que tengas un poco de mayor información de cómo exactamente estás cargando tu dispositivo ahora bien cuando selecciones esta parte de que se está cargando con un cargador lento te estará apareciendo una señal que te estará dando más información de los riesgos o problemas de cargar tu teléfono con un cargador lento pero desafortunadamente cuando haces clic en esa parte no te lleva a ningún lado parece que todavía ha pues no ha desarrollado los documentos explicando por qué son por qué puede ser problemático utilizar un cargador lento en tu iphone y por último en la parte de batería cuando vas a que la sección de recargando donde te mostrará anteriormente los límites de carga que puedes hacer con tu teléfono dependiendo del uso que le des a tu dispositivo aporte estará mostrando diferentes alertas de dándote sugerencias de que quizás como estás utilizando el teléfono puedes quizás cargarlo hasta 80 y vas a estar bien o hasta 95 90 en fin vas a poder recibir este tipo de alertas y de recomendaciones para poder garantizarte que tu teléfono funcione perfectamente bueno en mi pasado vídeo te enseñé que puedes colocar los iconos donde tú quieras ahora en la pantalla de inicio pero cuando estás en este proceso de editar estos iconos ahora aporte estará dando a otras alternativas de cómo puedes personalizarlo ya que puedes convertir un icono en un widget pequeñito como puedes verlo aquí o dejar el dedo apretado y convertirlo ahora en un widget mediano incluso también puedes convertirlo en el widget bastante grande aquí en tu pantalla de inicio o lo puedes llevar al opuesto dejas el dedo apretado y conviertes ese widget en un icono así que tienes ahora múltiples alternativas para poder convertir un icono en un widget o por ejemplo si ahora quieres colocar el widget grande pues no tienes que borrarlo y añadir otro sino que dejando el dedo apretado vas a poder convertir un widget de un tamaño a otro hay un detalle interesante del centro de control que se me olvidó mostrarte en mi pasado vídeo es que además de obviamente tener estos botoncitos y que puedes tener múltiples páginas como la parte de equipos inteligentes y música un detalle bien importante es que te puedes deslizar desde el centro de control en la parte superior y puedes seguir moviéndote para ir rápidamente a esa página que tú quieres así que no tienes que bajar y entonces moverte tras diferentes páginas sino que puedes ir desde arriba y va a seguir bajando hasta que encuentres la página a la que quieres llegar en la parte del nuevo centro de control hablemos ahora de apple music y es que algunos cambios que estarás viendo es que cuando estás en esta parte de reproducción ahora por la colocaron unos iconos más grandes del botón de reproducir aleatoriamente de repetir o de crear múltiples canciones para tener esta lista de reproducción así que ahora estos iconos van a ser un poco más grandes pero el cambio más importante para muchas personas es que digamos que están viendo alguna reproducción algunas de estas listas y quieres entonces añadir esta canción a la lista de reproducción que tienes ahora mismo sin tener que modificarla pues puedes dejar el dedo apretado sobre una canción y ahora tienes varias opciones como la parte de poner a continuación o poner a continuación de tu de esta lista de reproducción que estás haciendo vamos aquí a ponerla a continuación y veamos cómo se ve en esta parte y ahora puedes ver que aunque en esta parte inferior tengo mis canciones favoritas que se seguirán reproduciendo ahora tengo como otra parte otra fila otra secuencia de canciones que añadir ahora mismo y puedo seguir añadiendo a esta fila sin tener que afectar mi lista de reproducción normal o obviamente pues puedo seleccionar otra canción vamos a escoger esta y le puedo decir agregar a la fila y ahora estaremos viendo cómo estará en esta fila pero también tenemos la opción de como te mencioné anteriormente colocarla a la parte siguiente o a la parte al final de esta lista sin tener que modificar la lista inicial que estabas escuchando y obviamente en esta nueva parte de la fila antes de la lista de reproducción que estás escuchando pueden manipularla bastante obviamente pueden moverlas así como puedes hacer anteriormente o puedes dejar el dedo apretado y moverla hasta arriba para que entonces pues sea la canción que se estará reproduciendo en esta fila y luego se están reproduciendo las anteriores que tenía anteriormente en esta lista de reproducción una función que apple ya había anunciado antes de que celebrará el evento de ios 18 era la función de tener vibraciones en la aplicación de apple music para ayudar a las personas que tengan un problema de audición o que no escuchan a disfrutar la música utilizando el avanzado motor de vibración de tu teléfono y para poder activar esto vamos a que la parte de configuración accesibilidad y vamos a bajar prácticamente hasta el final hasta que encontremos la función de vibración de música le damos aquí a vibración de música ya lo tengo activado obviamente como estamos todavía en esta beta solamente la aplicación de música es la única que puede tener esta función y aunque obviamente no puedo traducir esta vibración de la música a través del micrófono si te puedo decir que realmente puedo sentir como aquí vemos aquí vibración de música como el teléfono está vibrando con diferentes ritmos diferentes vibraciones para poder darme un estilo diferente para poder escuchar esta canción bueno en mi pasado vídeo te mostré todos los cambios que la aplicación de fotos ahora tendrá gracias a su nuevo rediseño pero una sección que no te hable es que ahora apple ha creado más categorías para poder encontrar esa foto que tienes en tu teléfono ya sea para borrarla o simplemente encontrar eso que estás buscando y es que cuando bajas prácticamente hasta la parte final en la parte aquí demás vas a tener ahora un montón de categorías diferentes como por ejemplo ilustraciones para poder encontrar fotos de ilustraciones códigos qr notas escritas a manos recibos así que si le tomas fotos recibos para poder guardarlos ahora por estará creando una sección dedicada solamente a los recibos y una función también bastante importante es la foto que has visto recientemente digamos que es una foto que viste recientemente pues ahora puede ir aquí y encontrar esa foto y enseñársela a otra persona como también la parte de modificadas recientemente búsquedas recientes documentos fotos que has importado directamente a tu teléfono en fin ahora por ha creado un sinnúmero de categorías para poder ayudar a encontrar esa foto que estás buscando la aplicación de clima también añadió una función bien interesante digamos que por ejemplo vives en un lugar y trabajas en otra ciudad pues ahora en la parte de configuración de la aplicación de clima vas a poder añadir la parte de ubicaciones mostrar etiquetas de la casa y el trabajo y obviamente utilizando la información de tu contacto donde tienes la dirección de tu casa y la dirección de tu trabajo pues a el sistema de clima de tu teléfono va a poder mostrarte el clima dependiendo de lo que está pasando ya sea en tu trabajo o en tu casa en mi caso como vivo en la misma ciudad donde trabajo pues no tengo esta diferenciación entre lugar de trabajo y casa pero si te puedes fijar que ahora en la aplicación de clima cuando estoy aquí en miami que es donde yo vivo y también trabajo pues tengo aquí este botoncito de la ubicación que está entonces asignada a mi casa así que de esta manera vas a poder ver más información de clima si trabajas en otro lugar diferente donde tú vives bueno en mi pasado vídeo te mostré que ahora en la aplicación de mensajes cuando pegas un enlace el sistema automáticamente estará creando esta tarjeta para poder mostrarte la foto del título que sea muy bonito pero ahora también vas a poder dejar el dedo apretado en ese enlace que copiaste para poder entonces tener más alternativas de cómo se ve ese enlace que copiaste tocamos aquí el botón de personalizar y ahora puedes entonces coger entre este diseño o este diseño con la fotito y la otra foto de la página que se ve un poco más pequeño o entonces también tengo una alternativa que no se ve esta foto principal del artículo del o del tuit que estás compartiendo que se vea solamente esta tarjetita así que ahora puedes personalizar mucho más cómo se verá ese enlace que estás enviando a través de los mensajes de tu teléfono una función sumamente importante que no te mostré en mi vídeo inicial es que ahora en la parte de icloud en la aplicación de archivos para aquellas personas que necesitan que un archivo se mantenga en tu teléfono o en tu tableta para que cuando usted sea un avión o estés en otro país lo tengas en tu dispositivo y no tengas que volver a descargar o descargarlo desde la nube ahora simplemente puedes dejar el dedo apretado en ese archivo y ahora el sistema te estará mostrando varias alternativas como la parte de descargar ahora para poder descargar ese archivo y conservar la carga así que así aprieto esa opción estará descargando ese archivo y se estará como coloreando un poco gris oscuro ese icono demostrando que ese archivo se descargó y se estará preservando en mi teléfono y que el dispositivo automáticamente no estará limpiando lo para que si por ejemplo no lo uso pues se borra como anteriormente sucedía sino que ahora cuando apriete ese botón se estará quedando por siempre ese archivo en mi dispositivo ahora en ello es 18 tienes una aplicación dedicada a 100% a las contraseñas pero también tiene la parte de contraseñas de tus redes wifi y algo importante que puedes hacer es que si por ejemplo quieres compartir el código de esa red wifi en la que te quieres conectar por ejemplo viene un invitado a tu casa pues puede ir a esa red aquí está la contraseña pues en vez de enviar esa contraseña etcétera que lo copien pueden mostrar un código qr y entonces esa persona va a poder escanear este código para poder conectarse directamente a esa red sin tener que estar intercambiando contraseñas obviamente la pantalla lo que el teléfono se puede personalizar bastante como te mencioné anteriormente ahora puedes cambiar estos botoncitos en la parte inferior para cambiar la cámara o la linterna pero algo que se me olvidó mencionarte es que cuando vas aquí a la parte reloj ahora la compañía ha añadido un nuevo color y es el color arco iris que bien característico de la historia de apple estuvo presente en el logo de la compañía por un tiempo así que ahora también puedes tener esta esencia de este color característico de apple también en tu reloj de la pantalla de bloqueo y por último en esta sección de la pantalla de bloqueo aunque el momento de este vídeo no puedo mostrártelo la compañía si estará añadiendo algunas características para los desarrolladores para que en el icono aquí de la cámara como puedes abrir ahora mismo la cámara aunque el teléfono esté bloqueado pues en el futuro cuando llegue a yo es 18 otras compañías y otras aplicaciones van a poder añadirse a esta parte para que se pueda utilizar esa aplicación aunque el teléfono esté bloqueado y eso será excelente para aplicaciones de cámaras diferentes que quieran descargar o aplicaciones de redes sociales como snapchat e instagram para que puedas utilizarla cuando el teléfono esté bloqueado así como puedes utilizar ahora mismo la aplicación de cámara de tu iphone el botón de acción de tu iphone 15 pro o pro max también está recibiendo una nueva función con ios 18 y es que cuando vas vayas aquí a la parte de configuración aunque tiene la parte de cámara linterna notas de voz como visto anteriormente apple ha añadido una función nueva y en la parte de controles y esto entonces significa que lo mismo que encontramos en el centro de control todos estos botoncitos de controles los vas a poder activar directamente del centro de control como por ejemplo la calculadora el cronómetro por ejemplo en las alarmas en el escáner de código qr la parte de conectividad por ejemplo utilizar el botón de acción para activar el modo de avión aquí voy a apretar el botón de acción y automáticamente aquí active el modo de avión así que en el futuro cuando veamos más opciones de control en el centro de control pues esas también estarán disponibles en el botón de acción un cambio que la compañía hizo en esta interfaz de cuando tu teléfono ya se quedó sin batería además de poder ver que obviamente no tienes batería y que la batería está descargada apple ha añadido la función de poder verla ahora aunque no tengas batería en tu iphone para que estés al tanto de que está pasando con el tiempo aunque tu teléfono no tenga batería en mi pasado vídeo te enseñé todas las funciones de las notas matemáticas pero se ha descubierto que ahora vas a poder hacer matemáticas donde quiera que puedas escribir texto digamos que estoy aquí en este mensaje y escribo 45 más 45 esto simplemente es un ejemplo y ahora escribo el botón de igual automáticamente el teléfono estará haciendo ese cálculo para poder obviamente escribirlo aquí y poder ver esta ecuación matemática y eso lo vas a poder hacer en cualquier lugar donde puedas escribir texto y esto será en excelente porque anteriormente yo me deslizaba aquí y entonces empezaba a hacer aquí ecuaciones matemáticas para poder hacer el cálculo que quería que quisiera hacer aquí estoy siendo 45 7 y entonces ahí me da el resultado pues ahora vas a poder hacerlo directamente en cualquier lugar donde puedas escribir un mensaje de texto apple anunció en su evento que además de poder enviar mensajes de emergencia a servicios de emergencia utilizando satélites en el iphone 14 y iphone 15 la compañía también anunció en su evento que con ios 18 vas a poder utilizar la conexión satelital para poder enviar mensajes aunque no sea de emergencia aunque eso no lo puedo probar yo ahora mismo la gente del portal cine fue al evento de apple y pudo probar esta función a por ahora tendrá una interfaz de cuando por ejemplo no tenga señal vas a poder ver los diferentes servicios a los cuales puedes acceder utilizando satélites y ahora obviamente ese es este servicio de mensajería y con esta función de poder enviar mensajes de satélite vas a poder ver una animación encima de la aplicación de mensajes indicándote hasta dónde tienes que moverte y hacia dónde tienes que mirar para poder encontrar ese satélite y una vez lo tengas ahí conectado vas a poder enviar mensajes de texto utilizando el servicio de message vas a poder enviar emojis vas a poder reaccionar a mensajes sin ningún problema incluso vas a poder recibir mensajes regulares de sms de equipos android si por ejemplo están en tu núcleo de familiar o en tus contactos de emergencia como tus amigos familia primo hermano etcétera vas a poder recibir mensajes de ellos pero no vas a poder recibir mensajes sms de cualquier persona en busca de bloquear esos mensajes de compañía de promociones para que no se rellene y se llene de carga esos satélites enviando ese tipo de mensaje ahora bien si quieres enviarle un mensaje a esa persona que no está en tu núcleo familiar o no es de tus contactos de emergencia si vas a poder enviarle un mensaje de texto regular sms y entonces de esa manera inicia la conversación con esa persona pero lo que la compañía dejó muy claro es que este servicio satélite por lo menos por ahora no va a funcionar con la función de rcs así que no vas a poder enviar estos mensajes más complejos y más robustos a equipos android utilizando satélites la compañía confirmó que esta función estará llegando de forma inicial a eeuu y en inglés así que estará llegando quizás a otros países en los cuales ya está disponible este servicio de emergencia con satélites pero obviamente con la parte de poder utilizar la aplicación de mensajes de texto como si fuese conectado a una red de celular tradicional o al wifi un detalle bien importante es que aunque la compañía todavía no ha dicho nada en cuestión de precio y cuánto será el costo específicamente aquellas personas que tienen un iphone 14 que se supone que ya comiencen a pagar por eso pero la apple no ha anunciado nada por el estilo si se han escuchado rumores de que la empresa estará comenzando a cobrar por esto quizás este año así que ya veremos cuánto será el precio de poder utilizar este servicio satélite luego de que se cumpla un año o dos años de que aporte los regales como parte de la compra de este teléfono otra de las funciones que no puedo mostrarte en este vídeo pero la compañía se lo anunció es que ahora en la parte de billetera además de poder añadir tarjetas simplemente escaneando la con la cámara la compañía tiene planificado poder traer la función de simplemente tocar la tarjeta a tu iphone para que se pueda transmitir la información de esa tarjeta y la puedas añadir a tu billetera digital utilizando apple pay además de eso apple también piensa traer un sistema para poder implementar apple pay en otros navegadores en la computadora que no sea safari por ejemplo chrome firefox etcétera utilizando un código qr que entonces pudieras escanear directamente de tu iphone o tu ipad para poder hacer compras en ese navegador utilizando apple pay aunque no es un navegador hecho por apple y por último en mi pasado vídeo te mostré cómo estarían viéndose ahora están nuevas boletas en la aplicación de billetera de tu teléfono pero la compañía también anunció la función de actividades en vivo de ese boleto ese ticket para un concierto para un de un juego de deporte ahora se estará viendo como una actividad en vivo que estarás viendo obviamente constantemente en la pantalla de bloqueo de tu iphone aunque esta parte no es técnicamente de ios 18 la compañía también anunció algunos cambios para el sistema de carplay el sistema que cuando conectas tu iphone a tu carro se ve esta interfaz pues ahora vas a poder ver fotos de los contactos en la parte de mensajes para que puedas reconocerlo rápidamente también estará viendo si por ejemplo tienen la función de reconocimiento de sonidos activada vas a poder recibir estas alertas cuando tienes el el modo de carplay en tu carro para poder recibir alertas de alguna sirena o de alguna alarma y eso será perfecto para aquellas personas que tengan algún problema de audición pues puedan recibir esas notificaciones de alerta de una sirena o algo por el estilo cuando están utilizando carplay mientras manejan hay una función bastante interesante es que ahora en la interfaz de carplay vas a poder activar una función para que tan pronto conectes tu iphone a tu carro tu teléfono se vaya en el modo de silencio para esa forma poder tener una experiencia de manejar sin distracciones cuando conectas tu iphone a carplay y por último aunque esto todavía no lo puede probar prácticamente nadie a por si mostró un poco más de imágenes de cómo se vería esta segunda versión de carplay y lo que vemos aquí es que vas a poder cambiar los colores tener diferentes diseños en las diferentes pantallas de tu vehículo como también ver cómo se vería la parte de las llamadas realmente se ve muy bonita esta interfaz y lo que quedó muy claro es que apple tendrá como múltiples aplicaciones y widget como de mapa música y otras aplicaciones como clima y lo mejor de todo es que cada compañía cada fabricante de carro para va a poder cambiarle el diseño a la tipografía los colores para que realmente funcione exactamente con la marca de esa compañía y por último en este paquete de funciones que no te mostré en mi vídeo inicial ahora cuando vamos a accesibilidad tenemos una función bien interesante en la parte de movimiento y es que ahora puedes mostrar indicadores de movimiento cuando estás en un vehículo y cuando activas esto vamos aquí al modo de centro de control para activarlos en todo momento para que veas cómo se ven y ahora el teléfono estará mostrando estos puntitos que se estarán moviendo dependiendo del movimiento del carro ya yo aquí en el canal hice un vídeo explicándote con más detallado es un youtube short así que te lo dejo aquí para que lo puedas ver y entender cómo es que funciona esta función wow y con ese último detalle te he contado también un sinnúmero de nuevas funciones de ios 18 así que esta actualización sin duda alguna trae un sinnúmero de funciones sin contar todo lo que te mostré anteriormente con la parte de inteligencia artificial te dejo ese vídeo aquí para que lo puedas ver después de este vídeo si todavía no lo has visto ahora que hemos llegado al final déjame saber de todas estas funciones cuál es tu favorita y cuál ya quieres tener en tu iphone cuando llegue a ios 18 más o menos en algún momento en el mes de septiembre déjamelo saber acá abajo y si te gustó este vídeo dale like y si no te has suscrito a este canal suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo